¡Ay, me muero porque ya sé al fin de semana para irnos a la playa! ¡Tirarme al sol y olvidarme de todo! Ya nos hacían falta unas buenas vacaciones a todos. Sí, ma, y a mí ya que soy el que más estudia. Tú vas a pasar la primaria de panzazo, ¿qué le haces? En cambio yo sí soy bueno para el estudio. Algún día ya les dije, voy a llegar a ser un gran ingeniero civil. Me da mucho gusto escucharte, hijo. Que tengas planes para el futuro y ganas de seguir estudiando. Porque ustedes iban a llegar a ser alguien en la vida. Y apenas llegué a ser un mecánico, y eso porque mi padre me lo enseñó. Ay, papá, pero eres el dueño del taller. Trabajas muchísimo y justo por eso nosotros le echamos ganas al estudio. Ay, ya, 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 ya. No estábamos hablando de tus hijos, estábamos hablando de las vacaciones. ¿Ya pagaste el paquete en la agencia de viejas? Ya, mujer, ya lo pagué. Justo ayer terminé de liquidar todo. Las vacaciones en la playa están confirmadas. Ya vámonos, ya vámonos porque se nos va a hacer tarde. Tengo examen en la secundaria y no quiero reprobarlo para no arruinar las vacaciones. Ah, no, ah, no. Nada lo arruina. Nos vemos. Bye, mamita. Nos vemos, vamos. Adiós, ma. Memín, pásame la de media. Voy. Ándale. Exacto. Hay que entregar esto. Ok. Listo. ¿Cómo vas con eso? Hola, hermano. Israel. ¿Qué tal? Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y esa maleta? Es que tengo que salir del país, Andrés. De mi trabajo me van a mandar a Texas y no me puedo llevar a mi papá porque ya sabes que está enfermo del corazón y no puede viajar. Por eso lo traigo para que se quede a vivir contigo mientras regreso y estoy fuera del país. Pero no me dijiste nada, Israel. Hasta lo tengo que hablar con mi esposa. Bueno, no te dije antes porque ni siquiera yo sabía que me iban a mandar. Apenas ayer me dieron la noticia. Pero no puedo esperar a que hables con tu esposa, hermano. Mi vuelo sale dentro de cuatro horas. Apenas me va a dar tiempo de llegar al aeropuerto. Hazte cargo de mi papá, ¿no? No lo podemos dejar en la calle. No quiero ser una molestia para ninguno de los dos. Déjenme donde sea. Llévenme a un asilo. Conmigo hagan lo que quieran. Yo ya soy viejo y estoy muy enfermo. Lo que no quiero es causarles problemas. Lo que sí les pido es que cuiden mucho de él. Él sufrirá mucho si se quede en la calle. Papá, tranquilo. Nadie está diciendo que no te quieran. Eres mi padre y te quiero. No eres un problema para mí. Vete sin pendiente, hermano. Mi padre se queda a vivir en mi casa. Voy a estar en contacto contigo, hermano, ¿eh? Gracias. Te quiero, papá. Gracias, hijo, igual. Cuidas a mi papá, ¿eh? Vaya, hermano. Vaya, hermano. Ma, ya llegamos y muero de hambre. Pues vayan a quitarse el uniforme. Vayan. Se lavan las manos y vienen corriendo, ¿eh? Porque sus papás no tardan en llegar. Sí, ma. Mmm, qué rico huele. Oye, ma, en la tarde voy a ir al centro comercial con mis amigas a hacer algunas compras para el viaje. Sí puedo ir, ¿verdad? Sí, pero antes lavas los trastes y limpias la cocina. Ay, no, ma. Si quieres ir, si no, de todas maneras, lavas los trastes y limpias la cocina. Tú decides. Pues, ¿ya qué? Pásale, papá. ¡Abuelo! Hola. ¿Cómo estás? ¡Él! Andrés, Andrés. ¿Qué hace tu padre y su perro y hasta una maleta aquí? ¿Qué está pasando que yo no estoy enterándome de nada? Ay, abuelo, qué gusto verlos. Siéntate, por favor. ¿Dónde está? Mi hermano Israel tuvo que salir a Estados Unidos con su familia. ¿Y? Va a estar allá una temporada, por lo que mi padre y su perro se van a quedar a vivir con nosotros. ¿Podemos hablar un momentito? Ven acá en privado. No, Andrés. Ni tu padre, ni nadie, ni su perro, ni nada se va a quedar aquí en mi casa. Llévatelos ahora mismo fuera de mi casa. Si fuera tu padre, ¿lo echarías a la calle sin compasión? No estamos hablando de mi padre. Estamos hablando del tuyo y su perro. No los quiero en mi casa. Es que sácalos. Mi padre no se va a ninguna parte. Se queda, te guste o no. Y él también. Ese perro era de mi madre. Ella lo quería mucho. Ahora ese perro es el sostén de mi padre. Por lo tanto, los dos se quedan. Fin de la discusión. Me voy al taller porque el hambre se me quitó. Ah. Y te voy a pedir que a ninguno de los dos los trates mal. Ellos no tienen la culpa de tus amarguras. Ay, este traje de baño está divino. Me gusta. Sí, está hermoso, amiga. Y se te va a ver divino. Tanto que le vas a encantar a todo mundo. Sí, me voy a comprar este traje de baño. Ay, perdón, no te vi. Perdóname vos a mí y me puse en tu camino. Estaba mirando ese bañador. No, no fui yo. Iba a comprar ese traje de baño. Ah, yo soy Diego. ¿Eres argentino? No, soy uruguayo. Me vine a México a estudiar de intercambio. ¿A cuál playa vas a ir? A Punta Mita, Nayarit. ¿Y tú? Ah, yo iba a ir a Punta Mita. Qué casualidad. Sí, ¿no? Mucho gusto. Me llamo Rosita Algarín. Y yo soy Iris. Me gusta cómo hablas. Escucha como... ¿Sensual? Ey, me gustan las mujeres mexicanas. Son tan hermosas y tan sensuales. Ay, amo a México y a su gente. Ay, pero qué ojos tienes. Casi te compras toda la tienda, hija. Sí, ma, casi. ¿Y esa sonrisa? ¿Pasó algo especial mientras hacías tus compras? Ay, no, ma. ¿Qué va a pasar? Me acordé del chiste que me dijo Iris. Espero que así sea, Rosa. Porque sabes muy bien que no tienes permiso para andar de novia. Lo sabes, ¿verdad? Ay, mamá, no ando de novia. Ni siquiera sé por qué dices eso. Yo tuve tu edad y tuve esa misma sonrisa cuando me enamoré por primera vez. Mucho cuidadito, Rosa. Ay, comadre. No sabes cómo me contengo para no correr a ese viejo y ese perro a la calle. No aguanto verlos en mi casa, pero tengo que soportarlos por mi marido. Ay, comadre, ¿cuándo le has hecho caso al compadre? Él hace lo que tú dices. La que siempre ha llevado los pantalones en la casa eres tú. Así que no tienes por qué tragarte tus corajes y soportar algo en lo que no estás de acuerdo. Mira, el compadre hizo muy mal en no consultarte antes de traerlo aquí. Sí, ¿verdad que sí? Sí, porque no te desquitas de tus corajes con el maldito animal. Si quieres a tu suegro no le hagas nada, pero a ese maldito perro sí. Que el animal pague lo que tu marido te está haciendo por culpa de ellos. Ay, sí, es que ya me cansé que el maldito animal esté aquí metido en mi sala llenando de pelos y pulgas. Él no tiene pulgas y no suelta pelo porque lo cepillo todos los días. Pero para no molestarte, Lolita, me voy a ir con él a mi cuarto. Allá le doy de comer. Vamos a él. No, 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 a ver, a ver, a ver. Si usted se quiere ir a su cuarto, pues váyase, ¿sí? Pero al perro me lo saca aquí al patio. Lo quiero en el patio. Lolita, afuera hace sol y le puede hacer daño. Se me puede morir. Pues que se muera. Sí, es lo que quiero. Que se muera ese maldito perro. Así es que lo saca al patio o lo echo a la calle. No, 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 no lo echas a la calle. No, no, no sabes cuánto quiero a este perrito. A mí me vale si usted lo quiere o no lo quiere. Si sabe lo que le conviene, mejor sáquelo al patio. No te voy a dejar solito él. Yo me voy a quedar contigo. Usted no se va a quedar con él. Si usted se me muere aquí en el sol y yo qué hago, si no soy tonta. Métase. No. Si no le estoy preguntando, métase. Discúlpame, él, discúlpame, pero no puedo hacer nada. Ay, pobre de usted si le llega a decir algo a su hijo o a sus nietos, ¿eh? Porque si lo hace, quien las va a pagar es este maldito perro. Así es que estoy calladito. No te voy. Ay, mira quién es para mí. Es el oro gallo. Ay, ya lo vi. Ay, y vino solo por ti, ¿eh? Se nota que lo flechaste a primera vista. Si te llega a pedir que sea su novia, no le vayas a decir que no, ¿eh? Bueno, pero en caso de que lo hagas, ¿le puedes hablar bonito de mí? Digo, es que yo no le diría que no. Iris, ¿qué cosas dices? Claro que me gusta. Me gustó desde el primer momento en que lo vi. Mi corazón brincó de emoción. Pero, ¿qué tal si tiene muchas novias? Ay, porque no dudo que muchísimas niñas anden detrás de él. Los extranjeros siempre llaman la atención. ¿Quién no me dice que terminó donde estudiar, se regresa a Uruguay y me deja llorando por él? Ay, amiga, pero qué complicada eres. O sea, a ti te llega el amor y tú lo bateas. Y aún aquí teniendo que poner a San Antonio de cabeza y nada que le llega. Pero bueno, amiga, haz lo que quieras, ¿ok? Pero hazlo.